Hola, bienvenidos a Axon Empowering, centro de formación especializado en automatización para el sector eléctrico. Te invitamos a conocer nuestra plataforma de Axon Empowering, donde desarrollarás todas tus lecciones. Cuando llegues al home de Axon Empowering, encontrarás la opción de entrar donde debes llenar el formulario de inscripción con los datos solicitados. Ya ingresando a la plataforma de aprendizaje, encontrarás temarios especializados y actualizados por expertos en el campo de la automatización eléctrica. Desarrollarás tus lecciones con el apoyo de contenidos multimedia de alta calidad para garantizar una experiencia de aprendizaje inmersivo. Tendrás acceso a material complementario descargable, como documentos de referencia, como guías o manuales, y videos de laboratorios prácticos. Tendrás acceso a la sección de webinar correspondiente a cada módulo. En cada conexión, aprenderás sobre temas específicos. Podrás interactuar continuamente y hacer preguntas y recibir respuestas de expertos y otros compañeros mediante herramientas de foros y comunicación vía WhatsApp. Podrás agendar asesorías con los expertos. En esta sección, encontrarás el botón Book Now. Deberás seleccionar la fecha y hora en la que deseas agendar tu asesoría. Diligencia los datos solicitados y recibirás confirmación de tu agendamiento. Recibirás un correo con notificación para guardar la asesoría en tu calendario. En tu calendario, encontrarás la reserva con el enlace para ingresar vía Zoom a la reunión. Tendrás acceso a una guía para ingresar al laboratorio virtual por medio de la plataforma ACHUR para realizar tus prácticas. Durante tu proceso de aprendizaje, podrás hacer un seguimiento visual del avance de tu formación. Mantente al día con las últimas novedades y actualizaciones de contenido mediante las notificaciones regulares. Al finalizar, accederás al módulo de evaluaciones donde podrás medir la comprensión de los temarios. Terminada la evaluación, recibirás el resultado y retroalimentación de forma inmediata. Al acumular con éxito la formación, podrás descargar tu certificado que te valida como un experto. ¿Qué esperas para ser un experto? Nos vemos en AXON Empowering. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!